Nightfall es una serie de canal historia ambientada 15 años después de la caída de Acre a manos musulmanas. Está situada en el Reino de Francia con Felipe IV el Hermoso como rey. La serie en sí es una mezcla de historia y fantasía mítica por lo cual yo no lo calificaría como historia. Posee muchos errores históricos como la castidad de goma del protagonista, se aparece pasión de gabinales del siglo XIV, son soldados entrenados desde pequeños según las enseñanzas de la orden del temple y en el minuto 20 del capítulo 1 ya se está tirando a una. Se ve que lo del deus burt lo usa para lo que quiere. Pero lo mejor y que tanta polémica dio fue cuando se dijo que Luis, el pretendiente de Isabela, hija de Felipe IV, era el sucesor del Reino de Cataluña, algo que provocó muchas risas sobre todo en el mundo de la historia. Por eso es que semejante error hay que verlo. ¿Padre? Isabel, ven aquí. Mírate, hace nada eras una niña y ahora serás una bella esposa. He recibido esto, una pedida. El príncipe Luis de Cataluña. Sé que estás interesada. Es cierto, seré reina de Cataluña. La alianza con Cataluña sería interesante. Bueno, voy a explicarlo un poquito la historia de lo que fue el condado de Barcelona y el Reino de Aragón. El condado de Barcelona, que no de Cataluña, fue regido por condes, que eran los condes de Barcelona, hasta 1150. Cuando el matrimonio entre Rabón Berenguer IV de Barcelona y Petrolina de Aragón hizo que el Reino de Aragón y el condado de Barcelona fueran para su hijo Alfonso II de Aragón. Y ahí fue cuando se inició lo que todos conocemos como la Corona de Aragón, que se acabaría fundiendo con el Reino de Castilla en lo que conocemos hoy en día como el Reino de los Reyes Católicos. Que bueno, su nieto, Carlos I de España V de Alemania, fue el primer emperador del Imperio Español. Después estuvo Felipe II, rey de España, donde el Imperio no se ponía el sol, etc. Ahí ya empieza un poquillo más la historia moderna de España. Y nada más que añadir, ha sido una pequeña reseña sobre la historia entre Aragón y Barcelona. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!